Para ellos no hubo día de descanso. En pleno lunes de azueto por el día del trabajo, 10 mil trabajadores de hoteles en al menos 7 ciudades como San Diego, San Francisco, Boston y hasta localidades de Hawái protestaron después de meses de lo que dijeron. Han sido negociaciones fallidas intentando obtener un contrato laboral justo. Sobre todo que aumenten el salario. No les alcanza ahorita ya lo que ganan. Pues la verdad no, todo está muy caro. El sindicato de trabajadores que lo representa, Unite Here, asegura que grandes cadenas como Hilton, Marriott y Hyatt no han tenido voluntad de llegar a un acuerdo. El hotel no nos ha presenciado ni un centavo de aumento. Tenemos meses negociando y estos trabajadores están sufriendo. Pero no solo es el sueldo. Trabajadores como Yvonne pelean también por jornadas menos agotadoras. Limpiamos 12 cuartos checados cuando se va el cliente y limpiamos 20 ocupados cuando está el cliente y no está esperado. Es demasiada carga de trabajo para nosotros. Aunque contactamos a varias cadenas de hoteles, solo Hilton y Hyatt nos respondieron que siguen negociando de buena fe, hasta ahora sin ningún acuerdo. Nosotros estamos día a día dándolo todo, trabajando para mantener el hotel. En su día 2 la manifestación se da en el que se anticipa sea el fin de semana largo por Labor Day más ocupado en la historia. Los trabajadores quieren mostrar que hacen falta. Lo que es recamareras, cocina y lo que son los departamentos de los lavaplatos. Yo pienso que es muy primordial tener...